Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándote Y a donde voy todo me acuerda a ti Después de todo yo ya me cansé Bebé yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Al carajo te mandé Yo te mandé De mi vida te boté Yo te boté De la magia El muestro se rompió, rompí la foto Mi emoción, tu corazón es roto, bebé Todas las veces que fallaste me la noto Yo voto todos los malos y por eso es que te voto Eva, ¿qué quieres que haga? Que la siga riendo Llorando la paga Te he visto sufriendo Ya no siento nada Te he visto riendo Fijiendo con tus panas, baby Bebé, ahora disfruto como se te ve Fumo chingo y bebo que la vida pruebe Comprende otro Philly pa' que la nota se eleve Y llamo a otra mami que mejor que tú lo mueves No te lo voy a negar que te sufrí la pase, man Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Mi destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Yo te di confianza y me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Mejor de aquí te fuiste y me explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la pase, man Pero te superé y de mi vida te boté Te di banda y te solté Yo te solté Y pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, man Fernando le mueve Wow-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho Ronaldолот çoks Keaton ¿Cómo estás entendiendo? Lo que te estamos querriendo de decir Y de mi vida Mira, dimelo Capel Nijo Flo LaMovie Y de mi vida Dinero Dígame Dígame John Martino Dos de la magia El diamante de la Perindica y ellos Perindica, chori, compli Verdad, arigua, puta, las voces Se hace Dos de la magia Dos de la magia